Ya propones esa nomás, por mono No, no, antes de grabar Pero tienes que todo el rato mirar a la... Oye, tienen que mirarme todo el rato, sí Yo voy a tratar de ser yo como me, ok Vamos a llamarlo de la República Dominicana Hasta Cuba, de Cuba, de Miami, Miami, de Washington Todos los callejeros y ching Joel, son más pecadores y ching Yo voy a pedir que sí Yo voy a pedir que sí Él es tía, la más abajora Sé que con tal exasinal Yo te quiero, yo te quiero Tienes que elyo mantener Porque tú eres una discouraged Yo te quiero, pues dice que quieres Ella no son chiquita Ella creía descal Ok Ella propose Póntale la del duro, porque ella más soquita, que la de ella le guste, porque la de muy duro De la republicana, donde vienen los figues, ya tú sabes, no pares, dale, si sigue sigue Póntame la mamá Juana, pa' que te lo decongan, a la que te cura de marico, y trae la prima hermana No sé si estoy muriendo, no sé si estoy soñando, pero con mis centrales necesito daño Póntame la mamá Juana, pa' que te lo decongan, a la que te cura de marico, y trae la prima hermana Y trae la gente que ella le gusta, porque la de muy duro ¡Sombríe Chona! ¡Mi amor, sonríe! ¡Mi amor, lo mire! ¡Mi amor! ¡Mi amor, lo mire! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!